Amigos y amigas, presten bastante atención que en el capítulo de hoy les enseño a todos ustedes cómo elaborar 3 receitas de sodas italianas. Solta la vinheta y vamos. Convide. Bienvenidos más una vez, mis amigos y amigas, aquí a Coctel Channel. Es muy placer, yo soy el Puma. Y en el capítulo de hoy atenderemos a todos ustedes que nos hacen pedidos para que podamos presentar aquí en el canal algunos cocteles no alcoólicos. Aquí en el canal, en realidad, ya tenemos dos videos donde debe tener unas seis receitas al todo de cocteles no alcoólicos. Y hoy presentaré para ustedes una de las versiones más simples que pueden elaborar en sus casas, que son las sodas italianas. Las sodas italianas son básicamente a mistura de una agua carbonatada, en este caso utilizaremos esa bellísima Perrier, pero calma, usted también puede utilizar agua con gas que usted tiene en su casa, ¿tá? Este contenido aquí será con Perrier. Y normalmente las personas acaban utilizando una agua carbonatada con charopes industrializados, ¿no? Nada contra, ya hablamos sobre los charopes industrializados pro y contra estos productos versus lo que nos enseñamos aquí en el canal, que es la elaboración de charopes feitos por usted, en su casa, donde usted da aquel tempero especial en su preparo. Las personas dicen que todo lo que hacemos en casa parece que tiene mejor gusto y queda mejor. Por una cuestión de cariño, de apego a nuestros preparos. Entonces, hoy haremos algunas receitas con charope de melancia, charope de laranja y charope de canela. Todas estas receitas ustedes encuentran aquí en el canal, entonces no se preocupen, ustedes van a tener prácticamente todo. El contenido será con Perrier, una de las aguas con gas más famosas del mundo, pero recuerden que ustedes pueden adaptar sin problema ningún para la agua con gas que ustedes tienen en sus casas, ¿tá? Y, bueno, dentro de este mercado de bebidas no alcoólicas, vamos seguir a línea más tradicional de sodas italianas, que son apenas charopes y agua gasificada. Porém, yo gusto bastante que ustedes pensem en otros componentes que pueden ayudar a que usted elabore un coqueteno alcoólico un poquito más elaborado. Usted puede utilizar sucos naturales, usted puede utilizar chá, usted puede utilizar agua de coco, hay preparos también no alcoólicos con café, kombucha también sirve muy bien. Yo apenas no recomiendo utilizar, de repente, charope refrigerante que acaba tornando un coquetel muy dulce. Pero esas son las recomendaciones y quedan, logicamente, al criterio de todos ustedes. Vamos entonces, primero preparo, vamos comenzar con nuestra soda italiana con charope de melancia, como ustedes pueden ver, mi copia aquí está frío y ya comenzaremos esta receita utilizando aquí 30... Primero, voy a colocar el gelo en primera instancia. Buas pedrías de gelo, como siempre. Creo que cabe más suma, ¿eh? Cabe. Vamos utilizar aquí nuestra receta 30 ml de charope, en este caso aquí, charope de melancia. Ó, charope de melancia que ya enseñamos aquí en el canal, como ustedes conseguen. También, también, las versiones industriales, ¿eh? Industrializadas, y ahí son ustedes que van a decidir entre uno y otro. Voy a utilizar aquí esta bellísima Perrier. Muchas gracias a los amigos de Perrier que encaminaron este bellísimo producto para nosotros. Entonces, nuevamente, igual como hacemos con otros preparos, necesitaremos inclinar nuestro copo, tener buenas pedras de gelo, para a gente tener una bela carbonidatación. Acredito que hasta en la cámara focada debe dar para ver las pequeñas bolillas de gas, ¿eh? Pulando ahí para fuera del copo. Para misturar este ingrediente, importante que a gente misture bien, porque como ustedes pueden ver aquí en la cámara, el charope está en la parte de abajo. Y, ó, dosas mezclas, ¿eh? Un, dosas mezclas, y voy a dar una tercera, ¿eh? Tres. Ahí ya tenemos un sabor más encorpado de nuestra primera soda italiana, que es con melancia. Vamos decorar este preparo para dejar bien bonito, aquí con una fatia de melancia. Então, fatia de melancia aquí al lado. Deja solo mostrar mejor para ustedes. Vamos dar un contraste, ¿eh? Porque como a gente utiliza un producto natural, como es el charope de melancia que nos elaboramos, la color no es tan intensa, tanto como de charopes industriales, ¿eh? Que tiene una color bien potente. Entonces, vamos dar un contraste con las folas de hortelá aquí. Un tapito para conseguir acordar el aroma de nuestra fola. Y posicionamos aquí al lado. Deja a ver si cabe más una perilla de gelo, inclusive. Acho que cabe aquí. Cabe sí. Perfecto. Ahora sí, a gente consiguió un lindo preparo. Y este aquí sería nuestra primera base de soda italiana. Olha, melancia está tan suculenta que está escogiendo aquí. Que sería nuestra soda italiana de melancia. Voy a echarla aquí a un costado en que ustedes ainda possan ver aquí. Que beleza. Vamos entonces ahora con nuestro segundo preparo, que será el charope nuevamente, como un copo bien gelado. Será una soda italiana de laranja de esta vez. Entonces, vamos aquí más una vez, perilla de gelo. Charope de laranja que también ya enseñamos aquí en el canal. Voy a pegar otro gozador, ¿eh? Porque el mío primero ya ficou sujo. Pessoal, voy a dejar aquí el link para ustedes poderem comprar este tipo de garrafinhas que, oh, para charope, pessoal, fica perfeito, fácil de almacenar, fácil de trabajar en sus casas, ¿tá? Aquí yo sé que es una agencia, pero en casa también tiene las mismas garrafinhas. Vamos, más una vez, con nuestra agua gasificada. Ahora, yo voy a pegar solo aquí al lado. Lembre-se de servir con cuidado. Lo que más queremos es mantener la gasificación. Traer este toque refrescante para nuestro preparo es súper, súper importante. Entonces, oh, siempre, agua con gas, siempre bien fría, oh, bien fría. Copo frío, buenas perillas de gelo. Puma, yo no tengo formillas de gelo bonitas que ni usted. Calma, voy a dejar aquí el link también de las formas de gelo. Pero, intenta pegar los gelos mayores que usted tiene. Si usted compra un saco de gelo, intenta comprar, intenta pegar y utilizar las perillas mayores, ¿tá? Vamos a mezclar, entonces, más una vez aquí. Y vamos decorar este preparo con una fatía de laranja, ¿tá? Y vamos también pegar una casca de laranja. Vamos aquí torcer y exprimir para soltar de esta manera los óleos essenciales de la propia casca. Torcemos aquí y colocamos aquí por encima. Eso ya da un aroma mucho más intenso al nuestro segundo preparo, que es una soda italiana de laranja. Nuevamente, está apenas resaltando. Como ustedes pueden ver, las cores. Oh, voy a colocar esta aquí al lado. Las cores no son tan intensas cuando muchos de ustedes pueden estar acostumados. Yo recomiendo siempre 30 ml por este preparo. Pero las cores no son tan intensas, por una cuestión que no son productos industrializados, son productos naturales. Pero, al mismo tiempo, tenemos un producto mucho más natural, ¿tá? Entonces, nuestras dos primeras sodas ya están prontas. Voy a pegar otro copo. Colocar nuevamente pedrillas de gelo en nuestro preparo. No se asusten que va a ficar un poquito diferente en cuanto al preparo, porque no hay otro copo semelhante del mismo modelo. Y vamos aquí ya con, nuevamente, voy a tener que pegar más un giga, más un medidor. Y vamos aquí con 30 ml de xarope de canela. Prontito. Y ahora ya podemos nuevamente pegar nuestra agua con gas. Y servir. El xarope de canela naturalmente queda con una densidad un poco más gruesa, entonces voy a tener que mezclar un poco más aquí abajo, ¿tá? Ya solo mezclar aquí abajo para diluir. Y ahora levanto. Un, dos y tres. Prontito. Para finalizar esta receta, utilizaré limón siciliano. Vamos a pasar aquí por sí, por la borda, para ya dar un buen perfume. Y la misma técnica que utilizamos con nuestra azúcar italiana de laranja, utilizaremos para con limón siciliano. Pegaremos una casca de limón y vamos aquí perfumar en la parte superior. Seguramos, soltamos. Y de esta manera, mis amigos y amigas, es que a gente consigue un bellísimo preparo de productos más naturales, visando también potencializar nuestra base gasificada, que sería una linda y maravillosa perre, pero recuerden que quiero que ustedes adapten lo que tienen ahí en sus casas, por las cores, resaltando más una vez, las cores que ustedes conseguen con sodas italianas, cuando ustedes utilizan charopes preparados por ustedes mismos, dificilmente van atingir aquí las cores bien intensas que ustedes acaban viendo mucho en mercados, en bares, en restaurantes. Entonces, así, tenemos un producto con mucho más sabor y aroma que yo creo que los productos industriales tienen, pero la valorización aquí, como ustedes pueden ver aquí, bien misturado, bien misturado, como dije anteriormente, el de canela tiene una densidad y este charope tiene una densidad un poco más densa, pero ya está perfecto para que ustedes puedan curtir de una buena manera y aproveitar al máximo también con sus amigos una deliciosa soda italiana. Espero que ustedes tengan gustado este contenido, mis amigos y amigas, como ustedes vieron aquí en el video, dejé los links para que se puedan hacer esos preparos en casa y voy a colocar aquí en la descripción para que todos ustedes acompañen posteriormente. Espero nuevamente que tengan gustado, no se esquecen que pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos presentes en Instagram, también estoy presente en un TikTok como arroba. arroba. puma.coctel y si ustedes ainda no están inscritos por aquí, ya aproveiten y sean muy bienvenidos al mundo de la coctelería. Mi nombre es Puma Ricardo Fuenzalida y fue como siempre un gran placer recibir a todos ustedes. Nos vemos en breve en un próximo capítulo aquí en el Coctel Channel. Chao.